¿Qué es el plan de negocio y modelos de negocio? Si es que no sabemos si va a ocurrir. Vamos a hacer ejemplos, yo voy a comentar los ejemplos del proyecto empresarial que estoy actualmente desarrollando y que he utilizado los modelos de negocio en él. Y bueno, es también un poco para terminar, los modelos de negocio son perfectamente válidos para cualquier tipo de empresa, de cualquier dimensión, desde una ONG a una PyME, por supuesto, a una empresa incluso que esté ya consolidada en un mercado maduro. Gracias por ver el video.